Muy pronto demostraremos que Julio Regalado será el más volado, el más famoso, el más perseguido, el más rápido, el más viajado. Julio Regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Muy pronto demostraremos que Julio Regalado será el más fuerte, el más rápido, el más mencionado, el más movido, el más perseguido. Julio Regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Julio vamos a probar, es momento de ahorrar. El fin llegó, el más regalado. Julio, Julio. Julio Regalado llega más regalado que nunca en Soriana y Comercial Mexicana. Julio, Julio. Uno, dos, un, dos, tres. Julio vamos a probar, es momento de ahorrar. El fin llegó, el más regalado. Julio, Julio. Todo puede superar, todo el más regalado. El fin llegó, el más regalado. Julio, Julio. Julio Regalado llega más regalado que nunca en Soriana y Comercial Mexicana. Julio, Julio. Demostraremos que Julio Regalado no se mete en camisa de once varas. ¿Varas? Las camisas y pantalones de vestir para caballero que pongo al 2x1. Todas las camisas y pantalones de vestir para caballero al 2x1. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio es el más regalado y está de vuelta. Y para andar de vuelta en vuelta, pongo todas las llantas con el 30% de descuento. Todas las llantas con el 30% de descuento. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es el mejor DJ y pondrá un rolón. Ahí les va un rolón. Y todos los desodorantes, cremas, talcos y tratamientos faciales que pongo al 3x2. Todos los desodorantes, cremas, talcos y tratamientos faciales al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Ahora demostraremos que Julio Regalado no es nada manchado. ¡Uy! Para los manchados, pongo todos los detergentes suavizantes y lavatrastes al 3x2. Todos los detergentes suavizantes y lavatrastes al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Para demostrar que Julio Regalado es el más paciente, lo mandaremos al final de la fila. Y para los pacientes, te bonifico el 20% en dinero electrónico en todas tus compras en farmacia. Te bonifico 20% en todas tus compras en farmacia. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Comprobaremos que Julio Regalado es el más movido. Y para mayor libertad de movimiento, pongo toda la protección femenina e incontinencia al 3x2. Toda la protección femenina e incontinencia al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Para demostrar que Julio Regalado es el más fuerte, combatirá la placa dentopacteriana. ¿Tú que te sientes muy colmiguda? Toma, toma toda la higiene bucal y afeitado al 3x2. ¿Dijo afeitado? Toda la higiene bucal y afeitado al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado aguanta cualquier prueba y no la hace de jamón. De jamón, las tortas y sándwiches con todo el departamento de salchichonería y congelados que pongo al 30% de descuento. Toda la salchichonería y congelados con el 30% de descuento. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Para demostrar que Julio Regalado se manda solo, hará una prueba por sus calzones. Sí, y por mis calzones, toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que para poner ofertas, Julio Regalado es el más aventado. Para que todos se avienten un gran tazón, pongo todos los cereales al 3x2. Todos los cereales al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es el más prendido. ¡Préndete con esta oferta! Te regalo 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía. Te regalo 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es el más marcado. Sí, bueno, y para los más marcados, pongo el smartphone BIOS o COBIA de 5 pulgadas a solo 998 pesos. Smartphone COBIA o BIOS de 5 pulgadas a solo 998 pesos. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es el más brillante y siempre gana. Y si te gana, pongo todo el papel higiénico al 3x2. ¡Todo el papel higiénico al 3x2! Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado nació para regalar. Y para los recién hechos, pongo pañales y todo para bebés al 3x2. Solo yo doy pañales y todo para bebés al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que para poner ofertas, Julio Regalado se pinta solo. Solo y acompañado, nenas, con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Todos los tintes, fijadores y tratamientos capilares al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que para esta prueba, Julio Regalado está más puesto que un calcetín. Y para traer los calcetines bien puestos, pongo toda la calcetería al 2x1. Solo yo doy toda la calcetería al 2x1. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es un maestro en las grandes ligas. Para ligas, cuadernos y lápices, pongo toda la papelería al 2x1. ¡Toda la papelería al 2x1! Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Comprobaremos que Julio Regalado es el más chiflado. Y para que te chiflen, pongo toda la lencería y pijamas para Damal 2x1. ¡Toda la lencería y pijamas para Damal 2x1! Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es el mejor ilusionista. ¡Nada por aquí! ¡Nada por acá! ¡Nada como todos los atunes, mayonesas y chiles que pongo al 3x2! ¡Todos los atunes, mayonesas y chiles al 3x2! Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Comprobaremos que a Julio Regalado, ¡nádalo a pantalla! ¡Apantallante, la pantalla LED Bio Sokovia de 32 pulgadas a solo 2,598! O la de 40 a solo 3,998 pesos. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es el mejor en la canasta básica. Y para llenar la canasta básica, pongo todo el aceite, arroz y frijol al 3x2. ¡Todo el aceite, arroz y frijol al 3x2! Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Comprobaremos que Julio Regalado domina la caída libre. Y para el control de caída, lachos y chinos, pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado está en su mejor ciclo. Y por los ciclos, los ciclos. Y te doy el 30% de descuento en toda la línea blanca y ahorros de microondas. Toda la línea blanca con el 30% de descuento. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Mostraremos que Julio Regalado es mucha pieza. Ahora sí, ya la armaron. Con toda la juguetería que pongo al 40% de descuento. ¡Eh! Solo yo doy toda la juguetería al 40% de descuento. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostrar que Julio Regalado es el alma de la fiesta, le daremos un trago con piquete. Y para que siga la fiesta, pongo todos los vinos y licores al 3x2. Todos los vinos y licores al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es el mejor con el gatillo. Para el gatillo y el perrillo, pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2. Todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que Julio Regalado es el más... ¡Conserven la calma! ¡Conserven la calma y conserven la comida! ¡Con todos los plásticos y la cristalería que pongo al 50% de descuento! ¡Toda la cristalería y plásticos del hogar al 50% de descuento! Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Demostraremos que con Julio Regalado, todos jalan. ¡Para los jaladores y trapeadores, toda la jarciería y limpiadores al 3x2! ¡Solo yo doy todos los limpiadores y jarciería al 3x2! Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. Analizaremos el sueño de estas chicas para demostrar que Julio Regalado es el más soñado. Y para esos sueños, pongo el colchón individual a 648 y el matrimonial a 798 pesos. Colchón individual a 648 y matrimonial a 798 pesos. Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana. A continuación, demostraremos que Julio Regalado es el más resistente y no se ablanda. Y hablando de galletas, pongo... ¡Pongo todas las galletas y el café al 3x2! ¡Pongo todas las galletas y el café al 3x2! ¡Todas las galletas y el café al 3x2! Comprobado, Julio es el más regalado en Soriana y Comercial Mexicana.